Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal sorprende por primera vez se deja ver junto a su sobrino Amel. Hace unos meses que se dio la noticia que la hermana de Cristian Nodal, de solo 21 años, había debutado como mamá de un pequeño varoncito. Y es que Amelie Nodal ocultó su embarazo ya que en ningún momento se dejó ver embarazada ni se sabía si se casó ya que la imagen que tenía junto a un varón en su cuenta de Instagram la eliminó. Y hasta el momento Cristian Nodal no había hecho público nada relacionado a su sobrinito. Y es que los cantantes Cristian Nodal y Casuo están debutando como padres ya que el pasado 14 de septiembre nació su primera hija. Y aún no han mostrado su rostro, pero sí han compartido fotos con ella y se ve lo grande que está. Y es que los famosos artistas han presumido más de una vez a su pequeña Inti y como sabemos los cantantes pasaron este Halloween con los padres de Cristian Nodal y más recientemente el cumpleaños de la suegra de Casuo, Cristian Nodal, algo que sorprendió a todos ya que dicha fiesta fue con una temática de época y que los cantantes sorprendieron al aparecer con vestimentas peculiares al estilo The Gangster. Pero ahora fue el orgulloso padre de Inti, el sonorense Cristian Nodal, quien sorprendió y enterneció a todo el público con una foto que posteó de su sobrinito Ahmed. Y es que lo que más sorprendió fue la vestimenta del pequeño ya que apareció vestido como aguacate con unas mallas blancas con rayas verdes. Y es que Cristian Nodal tapó la carita del bebé con un corazoncito verde, aunque ya en otras ocasiones han mostrado el rostro. La hermana de Cristian Nodal publicó unas imágenes de su pequeño bebé celebrando cuatro meses de nacido, donde podemos ver que su pequeño Amel tiene los ojos claritos como la mamá. En las imágenes vemos también un pastel con una imagen de aguacate sosteniendo un letrero que dice cuatro meses. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que hasta ahora Cristian Nodal mostró al bebé de su hermana? En su cuenta de Instagram, déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.